¿Qué es el arma? Intoxicación por órganos fosforados. Intoxicación por plaguicidas, chicos, que es generalmente los que tienen mayor órganos fosforados. Definición. Toda persona que después de haber estado expuesta a uno o más plaguicidas, a concentraciones por arriba del umbral, presentan durante las primeras 48 horas manifestaciones clínicas de intoxicación localizada o sistémica o alteraciones en las pruebas de laboratorio específicas. Vámonos. ¿Cuáles son las fuentes de los plaguicidas? Ya les digo, principalmente son órganos fosforados. Puede ser de manera doméstica, puede ser por exposición industrial u ocupacional, que ahí el problema sería no ser padres, que no se le quitaran la ropa y que llegaran con la ropa para sanar al niño, por ejemplo, ese tipo de intoxicación. Tipo sanitario, o bien como armas químicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ello? Obviamente, si el familiar, el papá, sobre todo, trabaja en ello, o bien haya habido un accidente, o de manera intencionada, que haya falta de equipo protector. Algunos factores biológicos de riesgo son, los que son más suficientes son los fetos, los menores 5 años, o bien en su defecto lo contrario, o sea, en los ancianos, o bien pacientes acetiladores lentos de toxinas. Ustedes recuerden, chicos, que los órganos fosforados inhiben la acetilcolina esteraza. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un incremento de acetilcolina. Y regresamos a lo que mencionamos hace una hora. En las uniones colinérgicas vamos a tener un efecto muscarínico. En las uniones de placa muscular y de cánculos autónomos vamos a tener efectos nicotínicos. Y aparte puede haber alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, dependiendo de dónde se da el incremento de acetilcolina, los efectos que podamos tener. Signos y síntomas, chicos, ya saben, paciente que se chorrea, se alorrea, broncorrea, salida, ¿qué más? Incontinencia urinaria, puede haber encontrado parte de insuficiencia respiratoria, miosis, vómito. La crisis colinérgica inicial se divide en muscarínico y nicotínico. Recuerden que el muscarínico es el dumbbells, diarrea, incontinencia urinaria, miosis, broncorrea, bradicardia, broncoespasmo, hemesis, lagrimeo y salorrea. Facilito. Homero Simpson. Y el nicotínico, miosis, taquicardia, debilidad, fasciculaciones, SISURS y... Ay, no me acuerdo que es esta otra T. Ayúdenme. ¿Cuál? No, la T, la T. Temblor, temblor. No, taquicardia sí la mencioné. Temblor era lo que me faltaba. Efectos del sistema nervioso central. Aquí vamos a encontrar alteraciones del estado de alerta e insuficiencia respiratoria tipo 1. Ahorita vamos a ver qué onda. Bueno. Les repito la diápo, nada más para que por si alguno le quedó duda, que siga viendo a Homero Simpson, que no se me confundan. El nicotínico. Ya dijimos, miosis, temblor, debilidad, taquicardia, fasciculaciones y convulsiones. Además de somnolencia. Esa está papita, ¿no? Ya lo tienen más que masticadísimo. Segunda parte. Estos dos, chicos, que acabamos de ver, es la parte inicial del toxíndrome. Ahora bien, si sigue avanzando esto, se da el síndrome intermedio, que es una parálisis del tipo 2, y se presenta uno de cada cinco casos aproximadamente. Este síndrome intermedio, como su nombre lo indica, está entre el síndrome colinérgico y el de neuropatía tardía. Este se da generalmente entre las 12 horas y 4 días después de la exposición. Y es secundario a la acción prolongada de la acetilcolina esterasa sobre los receptores nicotínicos. De la acetilcolina, perdón. De la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos. Bueno. El síndrome intermedio, chicos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar debilidad muscular. Específicamente, ¿qué tipo de músculos? A nivel ocular, cervical, del bulbo, músculos aproximados de las extremidades y músculos respiratorios. No hay afectación sensorial, chicos. La recuperación se suele dar entre los 4 y 18 días después. Entonces, recuerden que es más que nada a nivel muscular, sobre todo a esos niveles, y no hay afectación sensorial. El síndrome intermedio. La última fase de esta intoxicación es la polineuropatía tardía. Esta se suele encontrar más que nada en los órganos fosforados que tienen una baja actividad colina esterasa, pero que es constante. Esta aparece desde la primera semana, bueno, después de la primera semana, hasta tres semanas después de la exposición. Y aquí, ¿qué van a encontrar? Aquí se van a encontrar alteración sensitiva, chicos. Los parestesias, aparte de la debilidad muscular, sobre todo lo que es a nivel de extremidades. El paciente puede encontrarse reflexico, atáxico y con respuesta a osteotendinosa alterada. No hay afectación de los pares craneales, chicos, y muy probablemente van a requerir apoyo ventilatorio. Chicos de Zoom, cualquier cosa, ya saben, nos preguntan y estamos ahí con ustedes. ¿Qué vamos a pedir, chicos, en caso de que se pueda? Actividad de la colina esterasa plasmática o pseudocolina esterasa. También podemos pedir la actividad de la colina esterasa eritrocitaria, pero ojo, esta última no tiene correlación clínica. Y esta te sirve, pero más que nada, como valores seriados, no como una muestra única, ¿sale? Esto es más que nada como para seguimiento. También puedes pedir la actividad de la botinilcolina esterasa, pero lo más importante es esta de negritas, actividad de la colina esterasa plasmática o pseudocolina esterasa. A ver, ahora sí, chicos, entonces, ¿quiénes son los ginecólogos? Levanten la mano, ya, sin miedo, doctor. Una, dos. Nada más dos ginecólogos en el grupo. Tres. Ortopedistas sean cinco, ¿no? Levántenme la mano. Un, tres, cuatro, cinco, seis. Cirujanos. Cuatro, cinco, seis. Pediatra, ¿qué vamos a llamar a la doctora? ¿Dónde quedó hoy, doctora? La pediatra. Muy bien, doctora, no se me pierda. Usted es la que va de mil en este grupo. Pronóstico, chicos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener que tomar de relevancia? Si el paciente tiene debilidad de músculos flexores del cuello, es muy probable que el paciente vaya a terminar con incidencia respiratoria. Prácticamente va a ser parada obligada llegar a esto, si el paciente tiene debilidad de los músculos flexores del cuello. Los niños que son menores a, bueno, que sean entre los 12 y los 59 meses de edad, que estuvieron expuestos, que aparte tengan pupilas puntiformes o diarrea, pueden llegar a presentar hipoxia. Y entonces van a requerir uso de atropina, ingreso a UCI y pueden tener muerte. Ingreso a unidades de cuidados intensivos. Otro factor pronóstico. Entre las 3 y 5 horas después de la exposición, si el glasus es de 13 o menor, o bien se encuentra con una puntuación de grado 13 en la escala de gravedad del IPSS, que ahorita la vemos en la siguiente diapositiva, se considera como un pronóstico fatal. Ahorita vamos a ver cómo está esta tabla de gravedad. Los demás chicos, ¿qué van a hacer? Porque todavía hay como la mitad del grupo que no levantó la mano. ¿Oftalmo? ¿Otorrino? ¿Qué más hay? ¿Cuál? ¿Qué? Ah, sí, es cierto, anestesio. Esos doctores muy bien. Muy buena especialidad, chicos. Muy, muy buena especialidad de anestesio. Esta es la escala que les digo. La de Poisoning Security Score. PSS. Si tienes una puntuación de 3, se considera como fatal. Ah, es que sepan que existe, chicos. Manejo, chicos. Han visto las películas en esas de que los bañan, les quitan la ropa, así, todos así, así con el agua. El mangrasa presiona todo lo que da, el mangrasa, el mangrasa presiona todo lo que da, y de lejecitos. 5 días. 5 días. Ahorita llegamos a las oximas, espérenme un poquito. Este año, chicos, van a tener ponentes recién egresados a los institutos nacionales. Uno de ellos viene este sábado, precisamente. Tuvimos que cambiar ahí el programa, de una vez les aviso. Tuvimos que adelantar la ponencia porque viene de México, el ponente. Viene del IMPER, Nacional de Perinato. Entonces, tuvimos que adelantar la ponencia de ginecología. La bada del doctor Pablo Olín. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Es excelente. Es de los mejores. Fue mi interno, fue mi externo. Es de los mejores que he tenido, así, en esos años. Y es excelente. Tuvimos que cambiar su ponencia el sábado. Viene del IMPER. Está siendo materno fetal, si no mal recuerdo. Está siendo materno fetal en el IMPER. Entonces, es uno de los que viene. Van a tener también a la doctora Jocelyn. Ella viene del INP, el día de mañana, si no mal recuerdo. Ella es infectóloga. Su currículum es inclinante. Hice un infecto pediátrico en el INP. Y así tenemos muchos ponentes jóvenes que tienen la experiencia relativamente fresca de LENAR. Que vienen de los mejores lugares. Entonces, realmente, créanme que, por eso les digo. No me tienen que creer que es el mejor curso. Ustedes lo van a comprobar. Nosotros nos estamos encargados de la parte técnica de cómo ayudar a sus preguntas. Vean, ya que tengo ponencias con ellos, van a verlo. La atropinización, chicos. Les estoy diciendo que tenemos que llegar a la atropinización del paciente. Ajá. ¿Cuándo sé que ya lo atropinicé? Bueno, si les estoy diciendo que el síndrome anticolinérgico es que el paciente se me está chorreando y yo le estoy dando atropina para quitarle lo chorreado. Entonces, es decir, yo estoy buscando secarlo. Esa es la atropinización. ¿Qué es lo que se llama? ¿Vale? Entonces, el paciente está chorreado. Lo voy a atropinizar. Que es decir, lo voy a secar. Se acabó. Pónganle así, sinónimo, atropinización. Igual a secar. Traducción clínica. Ausencia de estertores. La cardíaca está, mantenerlo arriba de 80. Una cisólica mayor a 80. Las axilas secas. Las mucosas y la piel seca. Las pupilas no puntiformes o bien que ya estén midriáticas. Recuerden que el paciente anticolinérgico va a estar comiótico. Entonces, este paciente va a estar así. Ya, bueno. Aquí no se ven tan bien, pero deben estar más grandecitas las pupilas. Con datos de deshidratación, entre comillas. Y todo seco. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que vigilar? Una cosa es, yo busco la atropinización. Y otra cosa es que ya se me pasó la mano de atropinización. ¿Cuáles son esos datos que yo tengo que estar cuidando? Que el paciente no me caiga en un delirio. Que no tenga hipertermia. Que no me esté haciendo un hilio o bien una retención urinaria. En caso de presentarse los tres signos o síntomas, detener la infusión de atropina y revisar cada 30 minutos. Al mejorar, es decir, que ya se haya quitado esto, reiniciamos con el 80% de la última dosis que lo teníamos de atropina. Ah, y también les presumo, va a venir el... En ortopedia van a tener una ponencia con el primer lugar del ENARM en mi año. Mi mejor amigo. Regresado del INR. Hizo ortopedia allá, hizo lesiones deportivas, hizo artroscopía y tiene maestría, creo que en endocración. Primer lugar del ENARM en el 2010. En mi generación. Entonces, para los que son ortopedistas, chicos, ese día si quieren se los presento. Espero que estén inscritos al INR para empezar. Si se inscribieron al instituto, ahí para que les dé consejos. No sé si hacen selección interna o entrevistas, qué sé yo. Ahí les puede, no sé, una carta de recomendación, algo. ¿Alguien se inscribió al Nacional de Rehabilitación? ¿A qué hospitales se fueron los ortopedistas? ¿A qué hospitales se van a ir? Ok, es muy buena opción. También es buena opción. ¿Dónde? ¿Cuál? Bueno, no te entendí, la verdad. ¿Martelena? Ah, el Magdalena no. Es del IMSS, ¿no? Son buenas opciones, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Ah, bueno. Ojo, chicos. Aquí, sí hace mucho énfasis las guías de que no es posible hacer recomendaciones respecto a lo siguiente. Carbón activado. ¿Es mejor una dos única o una dos múltiple en el caso de, ojo, en el caso de órganos fosforados, intoxicación por órganos fosforados? Ajá. Aquí no se han puesto de acuerdo que si es mejor una sola dosis de carbón activado o múltiple. Las oximas. Eficacia clínica y cuál es la dosis óptima. Los agonistas de los receptores 2, específicamente clonidina. Terapia de reemplazo con butilcolinesterasa. Lavado gástrico único o múltiple. Desintoxicación hexacorpórea. Sulfato de magnesio. Hidrolas de granos fosforados o alcanización de la vaina. Ahí no se han puesto muy de acuerdo en esas cosas. Antídotos, chicos. Ahí les va. La tropina. Vamos a ponerlo específicamente para efectos muscarínicos. Idealmente. No se me queden así clavados, pero sí como que tengan la idea de que, bueno, me pueden notar tropina y oxima. Si tiene efectos muscarínicos, nos vamos con la tropina. Si tiene efectos nicotínicos, nos vamos con las oximas. Las oximas hay dos. Tenemos la oídoxima y la praídoxima. Esas son las dosis de impregnación. No importa. No creo que les pregunten las dosis. Nada más que sí sepan qué onda, cuáles son las oximas. Y ya. Si hay agitación o convulsiones, pienso de acepinas. Pero ese sería como un tratamiento sintomático. Realmente, los tratamientos de antídotos como tal serían atropina u oximas. En caso de que no venga atropina y que fuéramos muscarínicos y nada más menciona oximas y el resto, le pones oximas. Volvemos a lo mismo. Respuestas menos peores o más cercanas. Al final de cuentas, en el ENARP no vas a poder reclamar es que ninguna de esas era la correcta. Pues sí, pero tenías que poner la opción más cercana a lo correcto. Recuerden que tienen que contestar ese tipo de forma en el ENARP. Ojo, chicos. Si el paciente les llegó a las 12 horas o bien lo tuviste en observación y a las 12 horas no ha tenido ningún síntoma de intoxicación aguda, lo más seguro es que ya no tenga nada de esto. Nada más si hay excepciones, que es el fentión y los compuestos organofosforados altamente solvuesen grasas. Eso se puede presentar síntomas hasta dos días después. La actividad de la cronistasa normal es mayor a un 80% en las 6 horas posteriores a la exposición se pudiera descartar la ingesta importante de dicho de intoxicación. Entonces recuerden, si tienen la actividad de la cronistasa mayor a 80, después de 6 horas a la exposición, lo más seguro es que esté tranquilo el paciente. no se tienen de qué preocupar. ¿Va? Este es el algoritmo, chicos, si quieren tómenle foto, pero realmente es lo que hemos dicho ahorita en las clases. No se me estresen por otra cosa. Intoxicación aguda por monóxido de carbono. Recuerden que el primer diapo del día de hoy era de que las intoxicaciones en México la principal causa es atropina. Recuerden que en la primer diapo que les puse, chicos, del día de hoy en México la principal intoxicación es por gases y de los gases el principal es monóxido de carbono. México, incendios hasta un 50% de los casos ocurren por inhalación de los gases de vapores de asfixiantes, monóxido de carbono. En Estados Unidos la oxidada por monóxido de carbono son 6.000 muertes. Los sobrevivientes pueden tener secuelas neurológicas y hay que identificar los grupos de riesgo. Obviamente los pacientes que usan leña para calentar ya sea su comida o hay especie de calefactores. Entonces, tienen que tener mucho en consideración ese tipo de contextos, chicos. El monóxido de carbono, ustedes saben, recuerden que es un gas incoloro, indoloro y no irritante. Ojo, chicos, aquí lo que más importa del monóxido y de esta diapositiva es esto. Tiene hasta 300 veces mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, por competencia va a desplazar al oxígeno, chicos. Internistas, ¿dónde están? ¿Quiénes van a ser internistas? Levanten la mano sin miedo, sin vergüenza. A ver. Muy bien. Doctora, de ahí al fondo que no le he escuchado la voz nunca. ¿Cómo va a estar saturando este paciente? ¿Qué le va a marcar la oximetría? De un paciente intoxicado con monóxido de carbono. Rápido, rápido, doctora. ¿Quién dice acá? Exactamente, chicos. Recuerden que el oxímetro lo único que te marca es que la hemoglobina trae cargando algo. Nada más. No te está marcando qué es lo que te está cargando. Nada más te dice la hemoglobina está pegada con algo. Entonces, este tipo de pacientes te van a estar marcando saturaciones normales, si no es que hasta altas de 99%. Porque, repito, el monóxido de carbono es muy afín a la hemoglobina. Entonces, va a ser el típico paciente que batalla para respirar, que tú le pones el oxímetro que está saturando de lujo prácticamente 99% 100%, pero está con dificultad respiratoria porque el paciente tiene una metamoglobinemia secundaria al monóxido de carbono. Junto a síndrome hemoglobinopático. ¿Quiénes fuman? Levante la mano. Sin miedo. Si ya dijeron quiénes iban a ser ginecólogos y cirujanos, pues ya. A ver, ¿así quién fuma? No se quedan con los gines, lo que pasa es que mis amigos son gines, entonces por eso nos llevamos muy pesados. Pues, ¿quiénes fuman? Levante la mano. Bien, bien, bien. Uno, dos, tres, cuatro. De este lado. Ay, ahora todos muy santos. Bueno, está bien. Fíjense, chicos. Los niveles de monóxido de carbono con hemoglobina en los no fumadores es de uno a tres por ciento. Y los que fuman tienen un diez por ciento. Entonces, tienen tres veces más de nivel de monóxido de carbono en sangre los fumadores. Los síntomas comienzan a partir de un quince por ciento. A partir de un sesenta o setenta por ciento ya se ven, ya se consideran fatal. No utilizar los niveles de carboxyhemoglobina para determinar la severidad, evolución, ni pronóstico. Laboratorio. La gaso, chicos. Aquí sí, lo más importante va a ser una gasometría. Después también complementar con un electro, una placa de tórax, química, CPK, marcar esquema cardíaca, ataque de cráneo. Tratamiento, chicos. Lo primero, bueno, si estamos hablando de que fue un incendio o que la leña ahí los intoxicó a la familia, evidentemente lo primero es retirar al paciente de la fuente de exposición. Dos, colocar oxígeno al cien por ciento y si de ser posible colocarlo en una cama hiperbárica. El oxígeno con la cámara hiperbárica va a disminuir de manera, bueno, ¿cuándo es indicativo administrar oxígeno hiperbárico? Que el paciente tenga una disminución del estado de alerta de manera súbita, que haya convulsionado, que tenga altas a nivel de miocardio, que tenga persistencia a los síntomas neurológicos, a pesar de haberle colocado oxígeno a flujo alto por cuatro horas, que el paciente ya haya desarrollado acción metabólica, o bien que las embarazadas tengan niveles de carboxyamoglobina mayor a 15 por ciento o pacientes no embarazadas que tengan mayor a 20 por ciento. Ahí es cuando está indicado el oxígeno hiperbárico. Recuerden, chicos, el monóxido de carbono, la vida media aproximadamente va de cuatro a cinco horas sin tratamiento. Con oxígeno al 100 por ciento se reduce más o menos a una hora y media y con oxígeno hiperbárico disminuye hasta 30 minutos. Entonces, realmente sí hay muchísima diferencia entre colocar oxígeno hiperbárico o de plano no colocar nada de oxígeno. Chicos, ¿cuántos días de examen va a haber del ENARM? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuántos días de examen son del ENARM? ¿Van a ser siete días? ¿Quién presenta el segundo día? Bueno, ahí estamos comentando en el receso estadística que los que presentan el segundo día tienen hasta tres, cuatro veces más posibilidades de ingresar a la especialidad que el resto de los días. Esto se los va a comentar, Juan José. Les digo, hemos hecho mucho estudio de estadística, Juan José se está encargando de eso y estamos viendo cuáles son todos los factores que intervienen en ello. pues espero que sí porque los últimos del 2016 a 2015 a 2018 creo, esa era la estadística que los que presentaban en el segundo día tenían cuatro veces más chicos, tres a cuatro veces más de posibilidad de ingresar que los otros días. Solo espero que realmente la otra decisión ya sea diferente porque si no aquellos cuatro tienen más ventaja. ¿Antes qué, perdón? No, bueno, es que antes no estaba por especialidades. Antes eran todos parejos. Les digo, hasta el 2018 que era la estadística que sacaron ayer, se vieron que el segundo día era mayor porcentaje de aceptación. Si ya los dividieron por especialidades, la verdad que bueno. metales pesados. El plomo, chicos. Lo que me interesa de los metales pesados que sacó en ese plomo. Es la causa más frecuente de intoxicación por metales pesados. La exposición ocupacional, obviamente, el medio ambiente, si fue de manera accidental o fue bien útero o bien remedios caseros, son todas estas circunstancias que te pueden dar una intoxicación por plomo. Bueno, por metales pesados en general. Ahora sí, el plomo. Recuerden que lo que van a encontrar por plomo generalmente va a ser intoxicaciones crónicas. Muy rara vez van a encontrar intoxicaciones agudas por plomo. Este va a ser por acumulación, sobre todo, de diferentes órganos. Recuerden que atraviesa la barrera de matoencefálica y la placenta. La vida media del plomo, ojo aquí, son 35 días en sangre, 40 en tejidos blandos y hasta 30, 40 años en hueso, chicos. Entonces, si odian a alguien, el plomo, pues sí, es algo que sí puede perjudicar a alguien. No más digo. Bueno, la intoxicación aguda, chicos, van a encontrar alteraciones a nivel de sistema nervioso central, a nivel sanguíneo o bien cardiovascular. Mientras que en la crónica, los signos son más inespecíficos, signos y síntomas, gastrointestinal, falla renal, a nivel de neuromuscular, matrimonio ético. Entonces, les digo, realmente, aquí el problema son las intoxicaciones con el plomo. ¿Qué es lo primero que van a encontrar? Bueno, el signo de Burton, que vienen siendo estas alteraciones a nivel de las encías, esta línea oscura, es el signo de Burton, chicos. Otra cosa, alteraciones gastrointestinales, lo que es diarrea, constipación, melena, si se fijan realmente, cosas muy inespecíficas, vómito. A nivel sistema nervioso, alteración del colectivo intelectual, puede llegar a presentar hipertensión endocranial o encefalopatía clásica. A nivel de falla, a nivel renal, nefritis a nivel tubulo intersticial o falla, falla renal crónica o hipertensión y a nivel hematológico, anemia aplásica. Entonces, aquí lo que comporta es la anemia aplásica y el signo de Burton. Nada, pues realmente, todo lo demás es muy específico. No se duerma, doctora, tranquila. ¿Usted a qué va, doctora? ¿Usted a qué va? Especialidad. ¿Sí levantó la mano? ¿Sí levantó la mano? Ah, ok. Bueno, intoxicación crónica, chicos. Bueno, ya les mencioné que aquí lo más importante va a ser a nivel de neuropatías, problemas gastrointestinales, retraso en el desarrollo psicomotor, problemas cognitivos y bien, falla renal, neuropatías. Diagnóstico. Concentración de plomo en sangre más el cuadro clínico. ¿Cuántas son las concentraciones de plomo que tendríamos que revisar? Que tengas una concentración de 10 microgramos por decilitro o mayor, amerita revisión. Concentraciones mayores a 20 o de 15 persistentes durante 3 meses, requiere evaluación médica y del medio ambiente. descartar también lo que es, bueno, y checar espermatograma o datos de saturnismo que el saturnismo es eso, intoxicación por plomo. Es el nombre. El nombre propiamente dicho de intoxicación por plomo es saturnismo. Antídoto, chicos, la de penicilamina la vas a dar en esta dosis dividido en 4 dosis. De 1 a 1.5 gramos por día dividido en 4 dosis vía oral durante 4, durante 2 a 3 semanas. Intoxicación por metanol, chicos. No sé si recuerden que hace unos años, tal vez como unos 8, o un poquito más. Allá en México hubo un boom por intoxicación por metanol, de que las bebidas alcohólicas estaban muy adulteradas y me estaban comentando que no hace mucho, también hace poquito aquí en San Luis, como que hubo un boom otra vez por intoxicación por metanol por bebidas adulteradas. Metanol es de los medicamentos, bueno, no de los medicamentos, de las sustancias más óxicas que pueden encontrar. Es un formaldehido y ácido fórmico. El cuadro químico de la intoxicación por metanol se da de una manera muy aguda, muy rápida. Tú lo ingieres y ya para las 24 horas ya tuviste síntomas, si no es que hasta antes. Los primeros síntomas van a ser cefalea, vómito, confusión, que lo puedes convivir tranquilamente con una cruda. Así de fácil. El problema empieza después. Puedes llegar a presentar intoxicaciones muy severas, pancreatitis o hemorragias o depresión en el semáforo central. Aquí el boom que se dio en ese tiempo que les digo fue porque hubo muchas personas jóvenes que empezaron a presentar ceguera inmediatamente posterior a sus borracheras. Fue por eso que dieron que había muchas dificultades en la ciudad en aquel tiempo. Se reportaron muchísimos casos. Entonces, recuerden que la intoxicación por metanol de lo más frecuente que puedes encontrar y rápido es la disminución de la agudeza visual hasta un punto de ceguera. Otra cosa, la pancreatitis o hemorragias. ¿Mande? No. O sea, ya en el momento que ya se hará esta ceguera ya no es reversible. Tienes que, sí, ese problema con el metanol. Ya valió. Para que no, para que cheque bien las bebidas, doctor, que le sirven. Ah, es que la vi muy preocupada. Diagnóstico. Diagnóstico, presencia de metanol en plasma, chicos. ¿Qué van a encontrar? También van a encontrar una acidez metabólica grave con aumento del anion gap. Tienen que tomar laboratorios de amilasa y pasa por el riesgo de la pancreatitis, PFH, esquímica, electrolitos. ¿Usted a qué va, doctora? ¿Portopedia? Nada, corazón. Sí, me pregunto lo del metanol. Muy bien, doctora, ¿no? Hace bien. Tratamiento. ¿Cuándo medita tratamiento? Que haya una ingesta de metanol más a 4.000 litros por kilo, chicos. Es decir, que realmente, les digo, si se las tienen adulteradas con metanol, van a ingerir mucho más de esto, tranquilo. ¿Alguna vez vieron, doctor, un episodio en el cual hay un paciente que se intoxicó y que no quería decir por qué, porque se queda a morir y ya hasta que House se dio cuenta, le dice, no, ¿sabes qué? Me ganaste, ya te vas a morir el día de hoy, ya estás en las últimas, ya, me ganaste, vamos a brindar y le llevó una botella de vodka o tequila. Ya terminan de tomar y todos sacaron la botella entre los dos y dice, bueno, mañana te vas de alta. Y dice, ¿cómo que mañana me voy de alta? Y ya me dijiste que me iba a morir, pero te acabas de tomar el tratamiento. El tratamiento es el etanol, chicos. Pónganle con rojo, doctora. Entonces, etanol, chicos. La dosis de carga es a 0.6 gramos por kilo de alcohol al 10% del hidrógeno y al 5% para pasar en una hora. Mantenimiento es a 100 miligramos por kilo hora. Se puede amistar el bicarbonato también y hemodiálisis y la concentración de mata en el etanol es mayor a 50 miligramos por decilitro o bien hay ácidos refractarios o alteraciones oculares o neurológicas graves. El problema es que les digo lo de la ceguera que me preguntaba la doctora hace rato que si la ceguera era irreversible. El problema es que el paciente no acude al médico porque es una borrachada común y corriente hasta que ya empieza a tener problemas para la visión y en que los cerebros ya llegaron a ceguera y ahí sí ya valió. Entonces, ahí el problema es eso, que no sabes diferenciarlo de una cruda común y corriente a una intoxicación por metanol. Bueno, cáusticos, chicos. Los cáusticos sí es muy visto en pediatría. Eso es algo que sí les va a tocar verlo o seguramente en el internado o algún caso. Es la intoxicación no medicamentosa, chicos, intoxicación no medicamentosa más frecuente en pediatría. Esta se debe a su pH tan extremo. Ojo, chicos, aquí el problema no es la mortalidad, sino la morbilidad subsecuente que va a dejar. El 90% de los cáusticos son alcalis y el 80% de los pacientes afectados son menores de tres años. y pues ya saben que la naturaleza es sabia. Generalmente siempre somos los hombres por naturaleza. Siempre estamos más tontos, la verdad. para fines de la clase chicos, se consideran alcalis a sustancias que tengan un pH mayor a 11 mientras que ácidos un pH menor a 3. Los alcalis van a tener un efecto de necrosis por coagulación y se dan a nivel de esófago mientras que los ácidos dan un efecto más que causan necrosis por coagulación. Si les estoy diciendo que los alcalis son un 80% de las casas de las intoxicaciones lo más frecuente es una necrosis por liquefacción. Aquí está muy profunda la lesión a nivel de esófago mientras que en el ácido del estómago realmente es una lesión superficial. Cuadro clínico chicos. En pediatría chicos lo único que ustedes les va a llegar ahí sí generalmente los papás dicen doctor es que vengo corriendo de la casa porque me encontré al niño que estaba jugando con la botella de su saca que tenía ahí en la cocina atrás de piso y me encontré el frasco vacío y el niño está ahí con él no sé si le tomó o no. Generalmente ese es el típico que les digan a ustedes a la consulta de urgencias. El paciente a lo mucho chicos cuando mucho estará irritable y salivando un montón. De ahí en fuera puedes no encontrarle absolutamente nada más. Nada más muchísima se alorrea. En ocasiones puedes encontrar lesiones orales o paringias pero no es lo común es muy rara vez. El que no tengas el que no encuentres lesiones a ese nivel no implica que el paciente no haya tenido ningún riesgo o que no vaya a tener un riesgo posterior. Entonces tengan cuidado con ello. A veces puedes encontrar edema eritema dolor en labios pero les repito generalmente lo único que vas a encontrar es si alorrea el babeo continuo obviamente y llanto a la dilución. Este es el cuadro típico del paciente. Ya en condiciones más severas puedes llegar a encontrar estridor disnea dolor trágico o abdominal. Datos de miastinitis o peritonitis pero repito esto es lo más frecuente chicos y en casos severos lo más frecuente podrías ya todo esto te acumula un 68% de presentación pero en casos severos generalmente siempre el cuadro es este. Es un cuadro relativamente leve. Le digo relativamente porque ahorita vamos a ver. La historia clínica ya les dije paciente que se encuentra jugando y que tiene los frascos ahí alrededor y la mamá se da cuenta de que ahí estaba jugando con ellos nada más. A lo mejor ni siquiera vio que lo había tomado pero estaba jugando con ellos. Es muy difícil que los papás les lleven el frasco en ese momento les digan ay doctor mire se me ocurrió traerme el frasco para que sepa que se tomó muy muy rara a veces el papá se le prende el foco llega más asustado porque es que se toma eso es difícil que sepas las características del cáustico tiempo transcurrido generalmente no pasa más de media hora a una hora cuando te lo llevaron a la consulta y porque se lo quiso tomar generalmente les digo si son niños nuevamente de 3 años es meramente accidental respiración física puedes llegar a encontrar algún tipo de lesiones de este tipo pero repito que no haya lesiones no quiere decir que no tenga el paciente el riesgo de que el paciente haya ingerido el cáustico las complicaciones sistémicas son muy pocas solamente un 20% mientras que las gastrointestinales casi es el 30% neumonías por broncoaspiración o insucia respiratoria o hepática o daño renal y esto es lo que se van a encontrar por la morbilidad la estenosis esofágica pueden llegar a encontrar fístulas o perforaciones a nivel esofágico y que les puede ocasionar la muerte otras alteraciones gastroenteropatía perdida de proteínas y acloridria en otras ocasiones pueden encontrar alteraciones motoras a nivel de esófago muy rara vez a nivel de gástrico y eso sí las lesiones causadas por esta ingesta de cáustico les puede derivar eventualmente en un carcinoma escamoso de esófago por eso les digo que la morbilidad con ingesta de cáusticos es muy elevada salud la endoscopía es el método de elección nada más aquí sí pónganle tres veces rojo a esta diapositiva la endoscopía tiene que ser realizada después de las seis horas pos ingesta y antes de las 48 horas pos ingesta ¿por qué se les ocurre? a ver la internista ¿por qué doctora? ok ¿y por qué no antes de las seis horas? ¿por qué nos recomienda hacerla antes de las seis horas? no 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 bueno lo que dijo la doctora en un principio de que se va a eso es cierto por eso se recomienda después de las 48 horas por el riesgo de que puedes perforarlo al hacer la endoscopía porque ya se estenoso para ese tiempo el motivo por el cual no se debe hacer antes de las seis horas es porque puedes no encontrar ninguna lesión y irte con la finta de que no no tiene lesiones está todo bien el que le hiciste la endoscopía luego luego que llegó quizás bueno pues mal porque puede no haber lesiones en ese momento y te vas con la finta lo das de alto y todo bien y ya después va a tener va a regresar bien el estenosado entonces por eso chicos no antes de las seis horas porque puede haber nada de lesiones y no después de las 48 horas porque puede estar todo el estenosado y lo puedes perforar idealmente debe ser entre las seis y las 24 horas la principal complicación de la endoscopía es perforación y doctor se puede perforar se puede perforar es que me ve con cara asustada bueno contraindicaciones de la endoscopía chicos obstrucción de la perforación de viscera hueca caída de dificultad respiratoria severa que el paciente esté de inmunidad quente inestable que esté chocado que ya haya que hayan pasado más de 48 horas por el riesgo de una perforación que haya un estado grave cualquiera de todas estas o bien que el paciente o bueno el tutor del paciente el padre del paciente se niega a la intervención claro ahí si se arma ahí si se arma la grande porque tienes que avisarle a Trabajo Social para que avise al Ministerio Público que están no están permitiendo ayudar a su hijo entonces bueno hay una clasificación chicos que es la clasificación de Sargar que esta evalúa los hallazgos encontrados en la endoscopía y te va a servir para un efecto pronóstico aunque sepan que existe la clasificación de Sargar que es con base en los hallazgos endoscópicos y te va a dar un pronóstico y se viene en tres grados con eso chicos como complemento chicos si les estoy diciendo que el paciente puede presentar perforación idealmente sería que tomas una placa de tórax de abdomen y de cuello con medidor para descartar una perforación laboratorios generales BH gasometría química de los tiempos monitoreación electrocardiográfica y un ataque de tórax en caso de ser necesario tratamiento ABC igual debes individualizar al paciente como en todo de medicina dejarlo en ayuno o bien dieta líquida la vía aérea que esté permeable si lo dejas en ayuno obviamente le dejas líquidos parenterales y aquí viene la manzana de discordia chicos hay guías que te dicen que le dejes inmediatamente antibióticos y esteroides hay otras guías que te dicen sabes que aguántate con los antibióticos y aguántate con los esteroides y hay otras guías que dicen dale los esteroides pero aguántate con los antibióticos y hay otras que te dicen dale los antibióticos pero aguántate con los esteroides nadie se ha puesto de acuerdo en esto realmente no se han puesto de acuerdo no hay un consenso el protector de mucosa es como que no le ponen tantos peros no es recomendado obviamente el uso de la zonda nasogásrica y está contraindicado el lavado gástrico el carbón activado y el vómito hay muchos papás que eran muy orgullosos diciendo de que mire doctor se tomó la sosa que tenemos ahí pero yo luego me prendí o sea me puse así en pilas y le dije a mi hijo que lo vomitara y lo hice vomitar ahí le metí el dedo para que vomitara y sacara todo eso ese veneno que se había comido fail porque aparte que ya se había quemado la primera vez se volvió a lastimar al momento que lo vomitó entonces no tiene que producir vómito chicos está contraindicado producir vómito a este tipo de pacientes porque van a ser va a ser doble la lesión a veces que no hubiera sido solo una seguimiento por endoscopía a los pacientes con sargar 0 a 1 sin secuelas sin seguimiento grado 1 y grado 2 a los 7 a 10 días y grados 3 entre 3 y 4 semanas los grados 3 chicos prácticamente lo vas a estar cada seguimiento cada mes para dilataciones esofágicas son pacientes que quedan con desnutrición muy mal que ya para las 3 semanas empiezan otra vez con vómitos cíclicos a las 3 semanas que ya no les pueden ya ni siquiera los líquidos les pueden pasar los tienen que internar hacer una dilatación esofágica y nos vemos en un mes para el mismo cuadro su calidad de vida pues si obviamente si disminuyen ese aspecto y si me ha tocado ver muchos casos de ese tipo aquí unas fotos para que vean lo de la rarafía por medio hidrosoluble perdón y acá en la continuamos chicos hidrointoxicaciones por hidrocarburos los hidrocarburos chicos son la segunda causa de intoxicación por productos domésticos se dividen los grupos halogenados y derivados del petróleo los hidrocarburos halogenados vendrían siendo el benceno y el etlén-glicol principalmente estos se usan como disolventes de pinturas algunas ocasiones se utilizan también como para revisar las las tintas de las horas o de las que trabajan en imprenta y estos van a tener toxicidad a nivel sistémico sobre todo hepático y de este manera central imprimiéndolo pueden causar metemoglobinemia chicos bueno me espero un poquito los derivados del petróleo chicos que debería ser el queroseno el agua ras o los aceites así tal cual para los motores estos van estos tienen una absorción muy pobre el problema de estos chicos es su volatilidad y por lo mismo van a tener problemas sobre todo a nivel ventilatorio recuerden son los disolventes combustibles tratamiento lavado del paciente igual ponemos jabón todito quita la ropa contaminada si les estoy diciendo chicos que los derivados del petróleo son volátiles entonces recuerden que va a estar contraindicado el carbón activado contraindicado aparte del carbón activado porque no sobre los derivados del petróleo y es volatil con los derivados del petróleo está contraindicado también lo que es inducir el vómito el lavado grásico salvo que se hubieran ingerido unas altas cantidades del medicamento del toxico y hay que proteger la vía aérea en caso de ser necesaria de que va a administrar esto del lavado básico pero solamente en esa circunstancia es la única que te autoriza o que te indica administrar el lavado básico tratamiento chicos si tenemos insucia respiratoria ahí lo más seguro es que tenemos una metemoglobinemia y el tratamiento para las metemoglobinemias es azul de metileno el uso de antibióticos y córticos pues la verdad es que sigue estando en boda entonces aquí lo que me interesa es que el azul de metileno para metemoglobinemias intoxicación por raticida aquí el problema es que la gran mayoría de los raticidas estaban hechos con bueno todavía los que venden en ferreterías que llegan los papás así que me va a venir un parrata incluso le dicen sí aquí están los chochitos así les dicen chochitos entonces ni siquiera o sea ni siquiera es que les den una caja de que mire está hecho con esto o sea les dan una bolsita de plástico y ahí la cantidad de los chochillos y se acabó entonces cuando les dicen así que no es que mi hijo le había puesto un parrata acá allá afuera en el pato se encontró la comida y se lo comió el niño y me acabo de dar cuenta ahorita ahí el problema es que no sabes qué los comió o sea de qué estaban hechos los dichosos chochitos la gran mayoría de esos de ese tipo están hechos con huarfaínicos que actúan como antivitamina K esos pacientes van a tener evidentemente hemorragias por todos lados chicos diagnóstico tratamiento tienes que tomar tiempos realizar lavado gásico carbón activado lavado gásico o carbón activado y obviamente ministrar vitamina K intoxicación por cocaína chicos en niños realmente no es muy común realmente es en adolescentes y adolescentes ya me refiero como que de unos 16 17 para arriba me pidieron que pusiera un poquito de intoxicación por cocaína recuerden que la cocaína es un vasoconditor muy potente bloquea los canales de sodio penetra con mucha facilidad a lo que se refiere a nivel del sistema nervioso central también bloquea la recaptación presináptica de serotonina y catecolaminas por eso van a encontrar a un paciente completamente así en hiperexcitación fórico se traduce obviamente todo esto van a encontrarse hiperactividad simpático-mimética y van a encontrar también repercusiones sobre todo a nivel del sistema nervioso central y aparato cardiovascular la acetilcone estada hepática y la plasmática es la enzima que metaboliza el 50% de la cocaína absorbida para fines igual de cultura general la línea de coca se considera que tiene como entre 10 y 30 gramos de lo que tiene cantidad de coca la línea de coca el cuadro pues si le estoy diciendo que va a tener un exceso de serotonina y catecolaminas chicos pues fácil o sea va a estar todo ansioso el paciente va a estar todo hiperactivo agitado puede presentar cefalea temblores aquí el problema van a ser las crisis de ansiedad o psicosis o bien convociones sobre todo lo que viene podría haber encontrarse incluso EBCs y eso me indicaría que realmente fue una cantidad muy fuerte de coca puede presentar también crisis hipertensiva chicos en un momento dado por agotamiento van a llegar a presentar esos pacientes hipotensión pero ya sería ya en un momento ya muy muy avanzado los pacientes si les van a decir que tienen sensación de muerte y se puede presentar disección o rotura aórtica les digo generalmente se ve más en jóvenes entre 17 22 años aquí nada más como una aclaración recuerden que también están lo que son las mulas chicos me refiero con mulas a los pacientes que transportan cocaína intercontinental que las mandan así en aviones y que se las imponen por el recto a través de botones o globos o que se yo o bien por medio de implantes mujeres así muy exuberantes que les colocan los implantes con bolsas de cocaína y las asocian como mulas en el supuesto caso que se rompa alguna de esas bolsitas pueden tener un un evento agudo crítico y va a ser una absorción masiva y va a terminar en muerte tratamiento no hay antídoto para la intoxicación por cocaína y es meramente sintomático muy bien dudas aquí chicos no bueno ahorita les van a surgir unas bueno bueno ya está caso 1 paciente masculino de 5 años de edad que acude a urgencias traído por sus padres por presentar convulsiones a la asociación física de esta camiosis y broncorrea los padres refieren que lo dejaron solo unos minutos y estaba bien cuál es el diagnóstico más probable en este paciente intoxicación por organofosorados intoxicación por hidrocarburos intoxicación por monóxido de carbono intoxicación por metanol quién opina por la A ¿quién opina por la B la C la D bueno y los que no opinaron otra vez ya van a contestar bueno en este caso está fácil chicos la única que realmente concuerda con la exploración física es sobre sus grados ¿cuál es el tratamiento de elección en este paciente chicos etanol oxígeno hiperbáico de penicillamina atropina vamos con seguridad chicos aquí no hay pierde atropina si no contara con el medicamento de elección ¿cuál de los siguientes administraría? ralidoxima oxígeno al 100% por mascarilla carbón activado azul de metileno ¿cuál? ralidoxima caso 2 paciente femenino de 3 años ¿qué? ¿cuántos años? 2 años traída por sus padres quienes la encontraban con un envase abierto que contenía sosa cáustica desconocen si tomó del envase a la exploración física o usted la encuentra con sialorrea solamente en este caso ¿cuál es la actitud que debe tomar actitud? inciso A ABC ayuno crálogo gástrico inciso B investigar tiempo de ingesta características del cáustico y administrar carbón activado inciso D esteroide antibiótico endoscopía a las 6 horas inciso D endoscopía inmediata ¿cuál les gustó? la doctora dice que la sé ¿quién está de acuerdo con la doctora? levante la mano ok ¿usted es ortopedista? ¿cuál le va? ¿cuál le va? ¿cuál le va? ¿cuál le va? creo que tiene que tomar una opción ¿cuál escoges? ok ¿usted doctor cuál dice? el doctor dice que la ve investigar tiempo de ingesta cáustico y insertar carbón activado ¿quién opina del doctor? nadie dejamos ir solo de los que no han levantado la mano ni opinado entonces ¿cuál? si no es ni la B ni la C ¿cuál le van a meter? ¿la A? ¿la B? ¿la B? chicos tienen que escoger una opción en el examen bueno en este caso chicos igual ¿cuál es la menos peor? el discopio horrible ¿A? ¿A? ¿hay uno lavado básico? ¿lavado básico? no acá el administrador carbón activado tampoco entonces la única es esta estoy antibiótico en discopio seis horas porque dije que estaban en boga pero nunca dije contraindicadas caso tres chicos acude paciente femenino de tres años a urgencias tras haber ingirido veneno para ratas hace seis horas ¿cuál sería su primera acción chicos? carbón activado lavado básico solicita tiempos aplica vitamina K a ver ahora sí ¿quién vota por A? levante la mano ¿la doctora? ¿el doctor? aceite de cocina ay no es así no de hecho ahí sí yo soy el que le voy a pedir que investigue no sea mal cuénteme ¿no? no sé o sea yo desconozco la verdad desconozco quiero creer que hay una razón de ser pero realmente yo desconozco pero sí no sea mal la opinión de investigar eso bueno ¿quién opina? entonces la A a ver inciso A ¿quién vota? levante la mano nada más dos de acá inciso B lavado básico la doctora inciso C tiempos inciso D vitamina K aquí chicos vámonos por el sentido común chicos pasaron 6 horas tomó chochos no te dicen cantidad no te dicen nada no te dicen absolutamente nada nada más que comió veneno para rata y hace 6 horas aquí realmente lo que me interesa sería aplicar vitamina K chicos le puedo tomar los tiempos en lo que le voy a poner lo que le voy poniendo la venoclisis realmente lo que me interesaría sería aplicar vitamina K lo peor que puede pasar es que realmente se haga normal todo y pues la vitamina K no le va a causar daño al niño a que si le tomo los tiempos me espera ver cómo están los tiempos y ah no ¿sabes qué? si estaban alterados y bien alterados bueno ya nada más pasaron 2 horas después de que llegó pero ya tengo los tiempos es menos perjudicial aplicar la vitamina K entonces la mejor sería esta aplicar vitamina K ¿sale chicos? lo primero que haría ¿vitamina? digo de warfaginicos bueno de menos perrata se puede presentar entre las primeras 12 horas de post ingesta o sea no esperes que luego luego a la hora o sea no pueden ser en las primeras 12 horas post ingesta muy rara vez es así de que a la horita o dos horas no el tratamiento ah bueno ¿qué? paciente masculino que es traído de urgencias por la madre por referir que hoy comenzó con diarrea y vómito en repetidas ocasiones a la situación física destaca miosis si alorrea abundante bradicardia usted considera el siguiente toxíndrome diarrea vómito miosis si alorrea bradicárdico ¿cuál? polinérgico chicos el tratamiento de elección en el caso anterior sería ¿cuál? inciso A levante la mano ¿quién va con oximas? inciso B atropina inciso C enacetilciteína inciso D azul de metileno respuesta correcta chicos atropina ya ¿cuál?